¿Por qué esta restauración se llama Mi Hombre? Seguramente no la conocen Pero les voy a encantar a ustedes, muchachos, guapos, todos Son las cosas que nosotros les decimos a ustedes Cuando nos caen también, cuando nos apapachan, cuando nos quieren Cuando nos aman, cuando nos sentimos que les deseamos que Esto es para todos ustedes y lleva por tu tiempo, mi amor Que se fúe, que me lima, que me llueve la briga Que me toma de brazos y deje que dé el paso Que me escuche en silencio cuando le quiero hablar Y confíe en tanto que no sabe dudar Que lucha día a día con este mundo duro Por ver claro el presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo Y me lleva con él como se juega a piel Este amor es mi amor, mi amor es sincero Mi amigo, mi alma, mi amor, compañero Este amor es mi amor, yo soy su mujer Los primarios no podían crecer El diario a las cosas como si fueran suyados Y no deja que nada ni nadie las destruya Y celebra los triunfos Ya no los fracasos Ya deja mis temores Y me vuelven sus brazos Y se me abraza El rayo de contigo Que dice lo nuestro O lo tuyo Y me apusa que el tiempo no se quede muy bien Y le hago las ansias De la primera vez Este amor es mi otro Mi amor Mi amor es sincero Mi amigo Mi compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su rey Con tu gracia y un gozo Me lo tiene que ser Que siempre me pareciera Sin querer cambiar Y ahora siempre intentando Que no hacerle cantar Ese amor que me invade mis jardines secretos Y me da mi lugar Con tu luz y mi cuerpo Ese amor es mi amor Ese amor es mi hombre Mi amor es sincero Mi amor es mi hombre Mi amor es mi hombre Y yo soy su rey Con tu gracia y un gozo Como tú quieres que me invade mis jardines secretos Y yo soy un gozo que me invade mis jardines secretos Y yo soy un gozo que me invade mis jardines secretos Y yo soy un gozo que me 나�ies Y yo soy un gozo